Vamos a construir este plan de gobierno con las comunidades, con la gente, con las mujeres, con los adolescentes, con el adulto mayor, con cada una de las asociaciones, con cada una de las microempresarios que hay en Pitalito, con nuestros campesinos. Serán 12 encuentros muy importantes que van a permitir acercarnos a donde vamos a analizar cuáles son las necesidades, cuáles son las soluciones, cuál es el verdadero presupuesto que tiene Pitalito, cómo debemos hacer un trabajo mancomunado con el departamento y con la nación, para que efectivamente los proyectos puedan ser de gran impacto y de acuerdo a las necesidades de la comunidad. No será un plan de gobierno que se haga en un escritorio, sino que será un plan de gobierno que se haga con la gente. Pitalito potencia mundial del café, porque así somos, y del turismo, porque debemos de crear las condiciones necesarias a través de la seguridad, a través de los empresarios, a través de la banca, a través del turismo, de los restaurantes, de la parte hotelera, de la unión entre los diferentes municipios. El anillo turístico del sur será muy importante para desarrollar a Pitalito como ese eje central que hoy le pedimos a la gente podamos construir entre todos bajo este plan de gobierno llamado Pitalito, potencia mundial del café y del turismo.